Y voy mucho a mi tos en la disco ya me conocen Buena música, capito Estoy bien bellado Buena música, capito Estoy bien bellado Buena música, capito Dale por detrás Si te doblas te como el culo 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 Quiero ver como es que todas se vuelven locas Quiero cuatro puntas Quiero cuatro puntas Para todas las gatitas Y no ve, como nega Rita está se mueve Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve 최근 Records ¿Cómo que se sientan las mujeres? Quiero ver Cómo que todas se vuelven locas 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 ¡Sack! Quiero ver, quiero ver, chot, chot, chot. Quiero ver, culo. Quiero ver, quietas, chot, chot, chot. Quiero ver, quietas, chot, chot. Quiero ver, chot, chot, chot. Cabrones van a morir con mis canciones. Y en estos pendejos que conmigo no vacilen. Hay que hacer el ámbago de mí.